Hola, me llamo Roberto Manzano Marcos, me llaman Robo Rob y he sido bailarín y he hecho muchos eventos aquí en los centros juveniles. Es compartir. Compartes tu tiempo de ocio con los que van y compartes en definitiva tu persona con el resto, tus inquietudes, tus cosas. Amo la música, es algo primordial. Bailarín tiene que tener en cuenta su cuerpo, el espacio y luego la música. Y poco a poco me fui comprando equipo, fui conociendo gente en el ambiente de DJ, en el ambiente de hip hop, de funk y me fui un poco metiendo en el mundo del DJ y de la música. Lo bueno es que claro, tienes toda esa experiencia y hay que legarlo, hay que contar un poco a los demás. Intentar sacar un libro de danza o cosas así un poco más relacionadas con el tema de profesorado y tal.